otro vídeo más del burguer master me interrumpió burger burguer master estamos en xl vamos a ver qué tal está la anterior fue bien creo que el vídeo ya lo subí voy a subir uno por uno para tener más contenido y vamos a ver cómo está esta ya les contamos que tanto las vamos a pedir por la mitad para poder comer varios les contamos y ya llegó la hamburguesa de supercook y mire él parece mentiras se ve todo organizado la parte de supercook y miren eso bueno ya salimos de xl está rica pues en realidad tiene un sabor ahumado tenía un sabor como a carbón como asado rico de un sabor muy rico pero estaba normal no era así nada trascendente y era muy pequeña pues en realidad era un no sé no sé cuántos gramos era la carne pero en realidad estaba si era muy pequeñita en realidad para una persona quizá no no para una persona queda con su la hambre nosotros es porque nos comió mejor que estamos probando varias varias pero en realidad uno se comienza sola y no uno queda con hambre entonces tú cuánto le das yo le doy 7 7 si 7 10 está bien por el tamaño porque tarde una ventaja es que estaba tan lleno pudimos comer tranquilos al otro lado fuimos no superes pichados acá podemos comer tranquilos y la dieron caliente acá y estaba caliente porque no había tanto exacto si no había tanto flujo de clientes pero no subo bien le me gusta compartan ustedes ya vamos a ir otro día vamos a comer más